¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al nuevo episodio del modo carrera con Racing, el modo carrera con América, ahora en Racing, Josecito a cargo de la Academia ya en una nueva temporada, habrán visto como estamos en el calendario, 17 de julio avanzó unos días, hubo novedades ya en el mercado, algunas decisiones que fui tomando que ya las tenía prefijadas, que las comenté en el episodio anterior y otras que surgieron y me parecieron sanas para el futuro de la serie y también algunas por orden de la directiva, porque me piden cosas y yo para eso necesito vender. Gracias primero que nada por la gran cantidad de comentarios que me dejaron en el último episodio, casi todos lógicos y eso la verdad es que me gusta y mucho. Ahora voy a explicar lo que dije de la directiva, porque bueno, me pide algunas cositas y tuve que hacer algunas ventas que no estaban previstas, algunas que puedo llegar a cerrar y que bueno, en definitiva son decisiones que uno tiene que tomar y que tampoco me parecen que estén tan descabelladas. Con respecto a los movimientos que ya hubo, miren, vendí a Acosta, el arquero del español, al español, el arquero argentino, ex pelgrano al español, 9.300, se confirmó esa venta, cedí al juvenil Julio Carvajal porque me pedía más protagonismo, prefiero darlo a préstamo un año al Vitesse para que no se enoje y pueda seguir creciendo allí. También, bueno, me llegó una oferta que consideré muy buena por un jugador que hoy lo tenía como relevo, Santiago Colombato, la verdad no rindió tanto y venderlo por 18.500 me pareció una muy buena decisión, es una opinión personal, no estaba mal, no hay creo que un pedido muy lógico para que esté en el club, así que vendió también y me llegó una oferta por Tomás Sandoval del Sporting de Portugal, 15.500.000. Esta oferta, yo la verdad es que cuando me llega no la tuve muy en cuenta, pero estuve revisando el pedido de la dirigencia con respecto a los objetivos, que de hecho los tengo que mejorar, tengo 66 y estoy bastante, bastante bajo, digo. Lo que respecta a la fuerza básica es muy complicado, sí tengo que firmar dos jugadores y hacerlos crecer, así que los voy a entrenar muchísimo a los que ya tengo en la cantera para que mejoren, eso por un lado. Con respecto a la exposición de la marca, acá entra lo de Sandoval, porque me piden contratar un jugador titular crucial o fundamental para que sea delantero junto con Carranza. Entonces ahora le voy a contar las dos opciones que estuve encontrando. Bueno, después me pide llegar a las semis de la Copa a largo plazo, ganar el título de la Superliga, que va a ser uno de los objetivos, además es prioridad crítica esta y quiero cumplirla. Y bueno, por ahora venimos bien con el tema de las ganancias, tengo que terminar con el presupuesto por encima de 23 millones y hoy lo tengo en 44, o sea que tengo, vamos a decir, 21 para gastar, pero todavía con algunas cositas por vender. ¿Por qué digo vender? Cuando me refiero a Sandoval, porque eso nos abre el espectro. Al yo tener que traer un delantero titular, tendría que ser alguien que venga a comparir a Carranza y Cuadra pasaría al equipo alternativo con Núñez, al cual ya lo apodé como el nuevo Milito. Entonces Sandoval no tendría mucho sentido que se quede en el club. Y entre Sandoval y Cuadra, prefiero vender a Sandoval porque en definitiva Cuadra es de Racing. Esto como para repasar y que quede bastante clarito. Con respecto al equipo, muchos me dieron opciones de que Acuña lo meta por derecha y Centurión por izquierda, otros me dijeron que lo meta de doble 5, Saracho a la derecha y Centurión a la izquierda, son todas opciones válidas y otros me dijeron que lo ponga Acuña de lateral izquierdo. Y que, bueno, en este caso tenga que buscar un 5 titular. ¿Por qué? A ver, lo quiero hacer así y no quiero perder mucho tiempo, aunque hoy por ahí el episodio va a ser un poquito más largo, como siempre son el de las negociaciones. Al hacer esto así, yo tengo que buscar un 5 que sea titular. ¿No? Que Acuña quede de lateral, con mucha subida, que Centurión vaya a la izquierda, que es donde más rinde, que Saracho vaya a la derecha y entonces tenía que traer un 5 para ser titular. Pero bueno, acá ya tendría que vender a Sporle por una cuestión de edad, que tiene 26 años, o tendría que vender a McAllister, que tiene mejor media y de hecho es un poquito más joven. Entonces, entonces, por lo que estoy viendo, muy probablemente deje esta formación y ponga transferible a Sporle, que en definitiva tuvo algún que otro veranito. Hoy por hoy voy a jugar con ese doble 5. Estoy bastante escaso de equipo, así que Sporle va a ser transferible. Y voy a negociar con el Sporting de Portugal esta oferta que me llegó por Sandoval de 15 millones y medio, que la voy a tratar de mejorar lo más posible. Estas van a ser las dos primeras medidas que voy a hacer. Voy a hacer un cortecito, voy a negociar con Sandoval o por Sandoval. Voy a hacer, obviamente, poner en transferible a Sporle. Y voy a adelantar porque hoy quiero jugar esta final contra Unión o Universidad de Concepción, mejor dicho, de Chile. Y después les voy a contar cuáles son todos los jugadores que tengo en carpeta, de los que me dejaron en los comentarios. Algunos no los puedo contratar ya y les voy a explicar el por qué, pero bueno, vamos paso a paso. Bueno chicos, negocié con el Sporting 19 millones 600. Casi el doble de lo que vale. Me parece que es una muy buena venta por un jugador que lo teníamos como un rol importante, pero que era suplente. Nos demandaba jugar más, así que hay que ver ahora si acepta irse. También dos ofertas me llegaron por Abekazis del Galatasaray y del Fenerbahce, los dos equipos más grandes de Turquía, muy parecidas. Así que también aceptadas las dos, el jugador está negociando con los equipos para irse o no. Voy a mostrarles ahora cuál es el resumen que yo tengo con respecto a todos los mensajes que me dejaron en el video anterior para poder fichar. Había pedido laterales derechos y había pedido también defensas centrales. Caso por caso, rapidito los voy a ir analizando. Lo que agregué fue porque me parecía que estaban copados los nombres. Después hay que ver si aceptan un rol de rotación. Si no, no voy a traer a nadie. Cualquiera que venga a ser importante, si no viene a ser titular, va a quedar como denegado. Por eso necesito tener muchos nombres. Steven Vega, el colombiano. Cristian Arreta, también colombiano. Estefan Medina, que está jugando en Lanús en este modo carrera. Kusevich era uno de ellos, pero lo voy a retirar de la lista porque no lo vende la U Católica. Una lástima, porque tenía ciertas ganas de probarlo. John Lucubi, uno de los que más crece, que este sí era para ser casi que titular y relegar a casa sola. Pero bueno, acaba de llegar a la Atlanta. Imposible contar con él. Otro jugador que tenemos aquí, que ojo, estoy terminando de analizarlo, pero puede ser muy interesante porque tiene gran potencial. Kevin Moreno, 20 años, del Deportivo Cali. Y una cláusula, nada, ínfima, mucho menor a su valor, así que este jugador puede ser. Juan Comar, este ya sería para ser titular. Me lo dejaron varios, saben ustedes que yo lo probé en talleres y no me gusta repetir jugadores, pero bueno, lo tenemos por ahí. Cuesta es otro, que estaba en carpeta. No lo puedo traer porque el Atlético Nacional no lo vende, así que ya lo eliminamos. Y tengo un par más. Luis Abram, el peruano, que tiene una cláusula tremenda de 2.7 millones, pero no sé si va a querer venir a ser suplente. Si no, es casi número opuesto. Él y Moreno son dos de los que pican en punta para ser centrales. Y después tenemos a Oscar Cabezas, el colombiano, que juega en Inglaterra. Lo estoy investigando. Eric Cavaco, uruguayo también, que está en España. Lo estoy investigando. Para el medio de la cancha, con esto de que al jugar a Cunha de 3 y pasar Saracho a la derecha y Centuriano a la izquierda, necesita un volante central que puede ser titular. O suplente. Para titular, puedo traer a Remedy, que sigue siendo opción ya desde que llegué, con una cláusula muy baja. No estaría mal. No lo veo con malos ojos que se sume al equipo. Y como suplente, si banco arriba, digo como titular, ¿no? A Domínguez, ahí en el medio. Lo tengo a Tomás Belmonte, que encima, alguno me lo dejó en los comentarios, yo ya lo había prefijado antes de leer el comentario, por la cláusula que tiene, que es de 2.3 millones 50 mil dólares, ¿no? Y el valor del jugador es mucho mayor, es el doble. Entonces, la verdad que me parece muy, pero muy copado también, tenerlo ahí en carpeta como alternativa. Y para delantero centro, tengo tres nombres. Me ha pedido la dirigencia firmar un delantero titular. El que más me tienta es Vieto, porque es un futbolista que, ya lo he leído en los comentarios, desde que empecé a hacer el modo carrera con Racing, de que lo traiga. El tema es lo que vale. Me puede dar el presupuesto, porque ahora, si se concreta lo de Sandoval, bueno, podríamos andar realmente muy, pero muy bien. El otro es Roger Martínez, que lo estoy investigando, que también me lo pidieron. Quiero ver un ex Racing, cómo anda de media y de potencial. Puede llegar a darse su llegada al club, para ser delantero titular junto con Carranza. No me parece mal. Creo que debe ser un delantero veloz, calculo. No está todavía ojeado, pero ahí tiene estrellitas en la aceleración. Así que me gusta mucho eso. Y otra alternativa, que nos viene de clavar en el último episodio por duplicado, es Franco Soldano, que también, nada, lo podríamos llegar a probar. Tiene 76 de media. No están tampoco tan mal sus stats. Y bueno, cumpliríamos con cualquiera de estos tres el objetivo de la directiva. Pero me voy a tomar tiempo para fichar tres o cuatro jugadores, que es lo que en definitiva tengo que hacer. Defensa y lateral derecho, volante central y nueve. Me voy a tomar tiempo. Me voy a tomar todo el tiempo del mundo para ficharlo. Por lo pronto, este equipo va a jugar la final de la Copa de Pretemporada, frente a Concepción de Chile, y con los debuts de Acuña y de Romero, que por primera vez lo veremos en este modo carrera con la camiseta de Racing. Pero muy bien, señoras y señores, estamos en la final del torneo de Pretemporada. ¿Quiere Josécito arrancar? Nada, este año con la ilusión de pelear por la Superliga, de pelear por, obviamente, lo que es la Copa Libertadores, pero no estaría mal arrancar ganando el torneo de la Pretemporada. Venimos de vencer 3-0 Uniones Pariola en semifinales. Cuadra toca al medio para Paul Fernández, ya está jugando Racing, señoras y señores. Fernández. El huevo a Kuni, la primera que toca con la camiseta de la Academia. Toco para Cuadra, Carranza, Cuadra, 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 Cuadra. Cuéntela. Lepe de Taco, Camargo, pase largo, salga chiquito, salga chiquito, salga chiquito. Romero, primera intervención del 1 de Racing. Sarabia la aguantó, Saracho la recuperó. Tiene Julián, Carranza, larga para Cuadra, qué velocidad que tiene, Cuadra, 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 Cuadra. Gol de Racing aparece, Pablo Cuadra. Mete gol el pibe que quiere seguir siendo titular, pero bueno, por ahora la va a tener que remar de atrás, me parece. Hoy juega y mete un gol. Deja buenas impresiones el Josecito, gana Racing 1-0. Camargo, Camargo, Ponce, Ponce, Ponce. Romero al córner, bien chiquito. Tiro de esquina, viene Rivero, Ponce. Gol de Concepción. Se lo peinaron en el primer palo a Romero. Y el partido está 1-1. Bien, Centurión, bien, Centu, bien, Centu. Viene Foll, Fernández. Al medio cuadra, de zurda. Las manos del arquero. Arriba va Núñez. La peina el pibe. Juega el Epe. Núñez que la toca de atrás. Domínguez la limpia. Mancilla. Viene Bryan. Pasó por la izquierda a Cunha. Le va a dar mucho volumen de ataque el huevo. Viene el centro. Puede ser a Núñez. La paró. Le pegó. Dio en el poste. Dio en el poste la volea del pibe Núñez. Juega ahora Espirosa. Espirosa. Sigue Espirosa. Va Cristian. Llega hasta la línea de fondo. Otro centro. Domínguez. Gol. Gol. Racing Domínguez. No lo tenía nadie a Nico en el área. Aparece el 5 el ex Vélez. Arriba Racing 2 a 1. Centro hermoso de Espirosa. Todos apuntaban a Núñez. Finalmente Domínguez. Mete ventaja. 5 del final para la Academia. Festejo para Centurión. Final de partido. Victoria de Racing. Que se queda con el torneo de pretemporada. Le ganamos 2 a 1 a Universidad de Concepción. Ahí está el festejo de Racing. Muy bien, señoras y señores. Victoria. Entonces, por la pretemporada. Veremos si después de este torneo Centurión seguirá siendo el capitano de este equipo. O quizás es otro. Bueno, chicos. Ya estamos en agosto. Vendí un par de jugadores más. A Becasi finalmente se fue al Galatasaray. Sandoval al Sporting por 19.600. Y creo que está por irse Sportle. Está nada. Todavía no se fue. Es parte del equipo. Así que este hoy es mi plantel titular. Y ahora sí nos vamos a poner en definitiva a fichar. Aquí tengo el informe de todos los jugadores de los que estaban en carpeta. Voy a ver si busco a Steven Vega o si busco a Estefan Medina. Voy a negociar por los dos y el que acepta esa rotación se va a sumar a la academia. Comar y Cabezas. También Cabaco. Cabaco son los que pican en punta. Cabaco el uruguayo. Cabezas el colombiano tampoco está nada mal. De hecho me gustan las stats que tiene. Y Comar tampoco está mal. Es el más lento de los tres. Pero bueno. Puede que sume a Cabaco. A Cabezas o a Comar. De estos dos volantes voy a ir en busca de los dos y ambos por la cláusula. Y nueve lo voy a dejar para el final. Depende del presupuesto que tenga. ¿Por qué? Porque Vieto me encanta. Pero es el más caro. Porque Roger Martínez no me disgusta para nada. Pero quizá la opción Soldano al ser el más barato de los tres entre. Voy a hacer todas las negociaciones. Hago un cortecito y les muestro cómo me fue. Bueno chicos. Cuatro fichajes confirmados. Ahí están viendo uno de ellos en las noticias. Oscar Cabezas. Voy a ir hasta donde está el historial de transferencias y les voy a contar un poquito cómo fue todo. Acá lo están viendo. Nueve millones y medio. La verdad que no me salió para nada caro. Titular. 75 de media. Oscar Cabezas. El colombiano zurdo. Viene a jugar de segundo marcador central. González Pires pasa a la derecha. Tommy Belmonte. Pagamos la cláusula. O sea, aceptó ser esporádico. Así que me viene bárbaro ahí como alternativa. En la zona media. Estefan Medina. 29 años. El colombiano también. Finalmente me quedé con él porque aceptó ser rotación. Y menos de cuatro millones me parece que está bárbaro para un reemplazante de Sarabia. Con una media aceptable. Y por último, Eric Remedi confirmado también. Pagué la cláusula de 4.7 millones y medio. Bueno, titular. Él sí me pidió ser importante. No había ningún tipo de problema. Así que, por lo pronto, este es el equipo titular con la falta de la compra del 9. Primero a Vieto, que está muy difícil. Fíjense, me dice tal vez tengamos que ofrecer entre 24.200 y 33.700. Así que si yo puedo gastar 25, está muy difícil porque no voy a vender nada más. Pero bueno, voy a hacer el intento. Si no, la opción 2 es la de Roger Martínez. Que tiene buenas stats. De hecho, me gusta muchísimo para que esté ahí arriba con Carranza. Pero bueno, quiero primero intentar por Vieto. Más de 25 no voy a ofrecer. Igual les voy a dejar la negociación de fondo para que la vean. Si se me da 25, 25 y medio, que es el límite, bueno, le voy a dar para adelante. Pero si no, me voy a terminar quedando con la segunda opción, que es la de Roger Martínez. Y creo muy probable pueda llegar a buen puerto. Bueno, chicos, ahí lo vieron. Creo que se han sorprendido como yo porque la expectativa era distinta. 22.900. Finalmente cerrado con el Atlético Madrid. El fichaje de Luciano Vieto para que pegue la vuelta con 27 años y trate de ganar la Copa Libertadores. Y vamos a negociar el contrato con el jugador. Le voy a ofrecer 80 para estar seguros. Es una oferta justa. Mi cliente está contento. Señoras y señores, Luciano Vieto se suma a Racing para jugar. Entonces, la próxima temporada para jugar la Copa Libertadores con la Academia. Así que nada, gente. Aquí lo vamos a dejar al episodio del día de hoy. Todavía queda agosto. Vamos a estar debutando ante Belgrano el 21. Ante Tigre jugaremos el 27 y la fecha 2. Ambos por Superliga. Lo vamos a estar viendo en el próximo episodio. Con algún otro partido o con el final del mercado de fichaje. Gente, gracias por haber estado al otro lado. Espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Déjenle un buen me gusta al video que ayuda realmente muchísimo, muchísimo a la difusión. Con esa imagen, la de Lucianito Vieto. Pistiendo de nuevo los colores de Racing. Nos despedimos. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima. Chau, chau.